En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Hemos dedicado el primer día de nuestro retiro, a hablar de nuestro encuentro renovado con Cristo. En el segundo día, hemos dicho que ese encuentro da un fruto natural. El fruto natural de estar con Cristo es la santidad. Hicimos un pequeño recorrido por algunas de las pistas, es decir, los llamados de la gracia divina al corazón humano, para atraerlo, para levantarlo hacia la santidad. Hoy empezamos nuestro camino por los votos religiosos. Con la misericordia de Dios, y con el auxilio de su Espíritu, hoy comentaremos sobre la pobreza, mañana sobre la castidad, y el día siguiente sobre la obediencia. Queremos tomar un enfoque bíblico. A medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, me convenzo de la importancia del enfoque bíblico. De verdad, la palabra de Dios sale a nuestro rescate, porque, dejadas a su propio peso, las palabras fácilmente se convierten en herramientas de ideologías. En la Eucaristía que tuvimos el día de ayer, reflexionábamos sobre el reino de Dios. Y yo creo que todos pudimos darnos cuenta de lo interesante y de lo fecundo que es abordar el tema del reino de Dios desde la Biblia. No empezar nosotros a decir, mira, reino de Dios, es cuando sucede esto. No. Oigamos la palabra. Dejemos que la palabra nos enseñe. Y la palabra ciertamente nos enseña. Quisiera lo mismo con estas reflexiones sobre los votos religiosos. Por ejemplo, la palabra pobreza, pues tiene muchas definiciones, tiene muchos enfoques. Seguramente habrá personas que le den una gran importancia a la austeridad. Y esa es una dimensión de la pobreza, la austeridad. Pero esos van a entrar en conflicto con otros. Me acuerdo de una discusión que tuvimos en mi convento hace unos años, hace ya bastantes años, el tema de discusión de los frailes dominicos no era la Suma Teológica de Santo Tomás, sino si se cambiaba o no se cambiaba un carro. Y había dos posturas, ambas razonables. Ese carro tenía como unos siete años de haber sido comprado. Había sido comprado nuevo, tenía unos siete, no sé si ocho años. Y entonces, algunos decían, es una falta contra la pobreza tomar un carro que está todavía en perfectas condiciones y cambiarlo. ¿Quién ha dicho que los frailes tenemos que vivir en último modelo? En carros último modelo. Y otro, en cambio, decía, el verdadero pecado contra la pobreza es no venderlo. Porque a partir de los siete años, por lo menos en el mercado colombiano, los carros pierden rápidamente su valor. de manera que si se intenta vender dos o tres años después, toca casi regalarlo. Así funciona el mercado de los automóviles en Colombia. Entonces, dijo, si no se hace esta venta en este momento, la pérdida que vamos a tener es de millones de pesos colombianos. Y esa pérdida, pues finalmente hay que sacarla de alguna parte. Y eso es lo que va contra la pobreza. Fíjate las dos, las dos posiciones con sus razones. El uno dice, que viva la austeridad, no estemos cambiando de carro, no andemos tanto en último modelo. El otro dice, es pecado perder este dinero ahora. Bueno, ahí surgieron argumentos por uno y por otro lado. Yo miraba esa discusión como el que ve un partido de ping pong, ¿no? Yo miraba cómo hablaba el uno, hablaba el otro. Yo realmente sobre carros apenas sé que tienen cuatro ruedas. Yo no tengo mucha experiencia en eso. Pero eso demuestra a dónde nos pueden llevar esa clase de discusiones. Cuando entramos por el camino de la simple austeridad, pues es difícil llegar a una conclusión. Otros, en cambio, ven el tema de la pobreza desde la clave de la solidaridad. Ser pobres es estar con los pobres. Ser pobres es llevar la vida de los pobres. Y hubo una época en que esto tuvo mucha fuerza. cuando yo era estudiante, eso significa 30 años atrás, cuando yo estaba preparándome para mi profesión solemne y para diaconado y bueno, todos esos momentos de la formación inicial, había muchísimo uso de esta palabra, inserción. Tenemos que estar insertos en la realidad de nuestro pueblo. es una categoría interesante que tiene que ver con la realidad de muchos de los nuestros. Y como suele suceder entre hombres y mujeres, las mujeres son más intensas, son más valientes, lo piensan tal vez menos, se arriesgan más. De manera que mientras los frailes dominicos estábamos discutiendo sobre la inserción, había un buen número de hermanas insertas. Y resulta que estas hermanas insertas empezaron a descubrir varias cosas. Por ejemplo, empezaron a descubrir que cuando ellas se iban a un barrio muy pobre, incluso algunos de esos barrios que ahora llaman subnormales, cuando ellas se iban a vivir allá, entraban a depender de la economía central de la provincia. es decir, lograr la sostenibilidad de esas obras insertas es muy difícil, porque resulta que la maquinita de hacer plata que necesitamos para ser autónomos económicamente todas las comunidades, está por otros lados, por ejemplo, está en la educación. Es hermoso tener una obra inserta en cierto sentido, es un signo elocuente, pero esas obras no son autosuficientes. por lo menos las que yo he conocido y he conocido bastantes, no son autosuficientes. ¿Qué significa eso? Que entonces las hermanas insertas vivían de las hermanas que estaban trabajando en otras obras, sobre todo en los colegios. Pero era una cosa muy graciosa lo que pasaba algunas de estas hermanas dominicas, dominicas y de otras comunidades, porque entonces las insertas eran las profetizas, eran las que si llevaban una opción profética, pero las de la opción profética que criticaban la vida acomodada de las otras hermanas, vivían del dinero de esas hermanas. ¿Y qué pasa? Que cada vez la gente que llega a nuestras comunidades es más despierta, cada vez los jóvenes y las jóvenes que llegan a nuestras comunidades son más ágiles, entonces las chicas que llegaban a la comunidad se daban cuenta de eso, se daban cuenta de que una hermana inserta a veces tenía un lenguaje muy fuerte, muy muy fuerte sobre nuestra complicidad con el sistema burgués y el acomodamiento y lo instalados que estamos, la chica joven se da cuenta de que está ese discurso, pero la chica joven también se da cuenta de dónde viene el cheque. Entonces ahí vienen esas discusiones, ese fue un primer problema. Un segundo problema es que el hacer presencia en una realidad pobre no significa que uno tenga potestad para cambiarla, que uno tenga fuerza real para cambiarla. Es verdad que la presencia, la cercanía y la solidaridad son un mensaje profético, eso es verdad, eso nadie lo puede negar, pero por otro lado, también es verdad que si se está en una de esas situaciones, no es ahí donde se gesta el cambio para esas situaciones. De modo que si por solidaridad humana y por deseo de promoción humana queremos que cambie la situación de los barrios llamados subnormales, el barrio subnormal no cambia haciéndome yo parte del barrio subnormal. En ese sentido, pues, hay un mensaje de acompañamiento que repito, lo estimo como valioso, pero no hay un cambio que se pueda producir porque los cambios requieren acciones a otros niveles. Pero lo que resultó decisivo, por lo menos en Colombia, lo que resultó decisivo para que esas experiencias de inserción se empezaran a mirar de otra manera, fue esto, darse cuenta de que en esas experiencias de inserción prácticamente nunca había una respuesta vocacional por ninguna parte. Es decir, y esto suena un poco cínico, suena un poco duro, pero yo parto de la base de que en un retiro espiritual tenemos que hablar con la verdad. Porque si seguimos maquillando cosas y ocultándolas, ¿a dónde vamos? y la realidad es que ese tipo de opción vocacional tenía muy poca fuerza como promoción vocacional. Muchas de estas hermanas verdaderas heroínas por su generosidad, por su capacidad de entrega, se quedaron sin a quién darle el relevo. es decir, las nuevas vocaciones no reconocieron, por la razón que sea, no reconocieron esas opciones como opciones reales de vida. Entonces, en particular, en una de las comunidades de mi país, una de las congregaciones de mi país, cuyo nombre prefiero silenciar, yo estuve dándoles un retiro espiritual y uno se daba cuenta de que todas estas hermanas de la línea profética dura y de la inserción, por supuesto hermanas que consideran que el hábito las aleja de la gente y toda esa narrativa, todas estas hermanas se iban quedando sin sucesoras, no hubo quien siguiera por ese camino y cada una de las que se iba muriendo pues iba dejando un vacío en esas filas. No quiero despreciar la generosidad de corazón de las personas que tomaron esas opciones, muchas de ellas las conocí y hablé personalmente con algunas pude tener discusiones que ustedes se pueden imaginar de qué tamaño y calibre ahora que estoy diciendo lo que estoy diciendo pero desde una gran cordialidad y una gran honestidad pues la gente también se da cuenta para dónde van las cosas no desprecio la generosidad de esas personas pero por supuesto tengo una responsabilidad ante Dios y ante la iglesia y a mí me parece que por eso hay que hablar las cosas con claridad y la claridad es la que me empuja a decir el camino no va por ahí volviendo a nuestro tema de la pobreza el tema de la pobreza no va por ahí la definición sociológica de pobreza no funciona y esas esas líneas esas opciones vocacionales se quedaron en nada en todas partes es que no conozco una sola excepción y si alguien la conoce con mucho gusto después de la charla escucho y cambio mi postura si tengo que cambiarla pero es que les estoy hablando de varios países no les estoy hablando solo de Colombia de aquí también conozco algo del Perú también conozco algo pero prefiero no dar ejemplos específicos solo les digo que algo conozco un caso muy doloroso es el de Brasil toda esa fuerza de teología de la liberación y toda esa fuerza de inserción y todo eso en donde ha quedado yo hablo por mis dominicos donde está la provincia de Santa Catalina del Brasil donde está cuál es la realidad vocacional cuál es la realidad teológica cuál es la realidad de servicio a la iglesia yo me atrevo y me atrevo en público a poner grandes interrogantes sobre ese tipo de opción no me estoy inventando nada son 30 son 40 años de ese camino donde están las vocaciones donde están los cambios donde están las obras donde está la teología entonces yo no creo en esa línea de interpretación y no lo creo por razones y por hechos no me estoy inventando nada no puedo creer en eso y me parece que en algún momento alguien tiene que decir quizás me toca a mí quizás quizás no soy la persona más autorizada pero alguien tiene que decirlo ese camino no es alguien tiene que decirlo la situación de Brasil es lamentable lamentable tristísima tristísima porque los dominicos en Brasil no estaban así que tienen gente valiosa no lo dudo no lo dudo la situación de nuestros queridos jesuitas en Colombia opción total por la inserción por el trabajo teología de la liberación como está la situación vocacional yo alcancé a conocer noviciados de 20 aspirantes 20 candidatos y más entre los jesuitas donde están las vocaciones de nuestros jesuitas colombianos están entregando la facultad de teología a los laicos la de teología están entregando la facultad de teología a los laicos no tienen quien llene los puestos es mi universidad también ahí hice yo mi maestría en teología amo esa universidad la universidad javeriana pero no soy ciego y no me parece que se le haga ningún favor a la iglesia callando estas cosas el camino no es por ahí entonces el camino en el tema de la pobreza el camino no se limita simplemente a la austeridad no se limita a eso pero el camino de la pobreza tampoco se limita a la inserción entonces que hay que hacer bueno voy a dar un último contraejemplo y después vamos a nuestra aproximación bíblica cuando yo era estudiante y estaba en su furor la teología de la liberación empecé a notar cosas extrañas en el discurso teológico me acuerdo que en esa época se hablaba mucho de ayudar al pueblo a tomar conciencia para que el pueblo sea sujeto de su propia historia ese lenguaje tiene una carga emocional fuerte porque ustedes y yo sabemos que nuestros pueblos han sido colonias básicamente hemos sido colonias colonias de los españoles colonias de los norteamericanos colonias de los franceses de los europeos hemos sido colonia todo el tiempo y estamos cansados de ser colonia todos nuestros países están cansados de eso entonces pueblos cansados de ser colonia reciben con alegría un mensaje como ese que era una parte importante del mensaje de la teología de la liberación ¿cuál mensaje? queremos ser sujetos de nuestra propia historia eso suena muy bien suena muy bien hasta que tú lo contrastas con la biblia hagamos la pregunta incómoda o sea ya me metí en problemas hablando como hablo ya que más da ya metidos en problemas argumentemos y presentemos las cosas ser sujeto de la propia historia es bíblico eso es bíblico hablar de que el pueblo es sujeto de su historia y la única respuesta posible es no no la biblia no tiene ese mensaje no lo tiene ese mensaje es el mensaje de la revolución francesa ese es el mensaje de San Simón el de la interpretación izquierdista de Hegel ese es el mensaje de Marx de Engels de Lenin ese es el mensaje del Che Guevara o de Fidel Castro ese no es el mensaje de la biblia busque usted desde Génesis capítulo primero hasta el último capítulo de Apocalipsis en donde aparece la idea de que los pueblos sean sujetos de su historia eso no existe eso no existe la palabra que nos vamos a encontrar que ya la tengo por aquí escrita y sobre ella volveremos es la palabra dependencia esa es la palabra que aparece vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios sin mi nada podéis hacer ese es el lenguaje de Dios Pablo esclavo de Jesucristo yo dependo completamente de Cristo el lenguaje de la biblia es que las personas hombres y mujeres las familias y las culturas las naciones y los reinos dependen de Dios y declaran a Dios como su Señor y se declaran por consiguiente en obediencia a Dios ese es el lenguaje de la biblia entonces cuando yo empecé a ver yo era estudiante primero segundo de teología en esa época y empiezo a ver que por un lado me están soltando un discurso de autonomía y un discurso de que los pueblos sean sujetos de su historia y por otro lado yo miro la biblia y paso y paso y paso y paso páginas y no aparece por ninguna parte eso yo digo por Dios a que comunidad me metí a que comunidad me metí a que hueco me metí que es esto por Dios porque es que resulta que yo tenía una vida yo tenía una vida yo no era un desocupado yo no era un desempleado yo tenía vida yo estoy sacrificando algo cuando me he entrado a la comunidad he sacrificado algo y perdónenme si esto suena así un poquito pedante pero yo tenía una buena vida yo tenía una beca de doctorado con gastos pagos para Alemania para estudiar física de partículas yo tenía una vida yo no había terminado mi carrera y ya estaba nombrado director de olimpiadas de física en Colombia con 18 años de edad yo tenía una vida entonces yo entré a una comunidad religiosa dejando atrás todo eso además de la posibilidad de esposa familia que en ese momento para ser franco no era una prioridad para mí pero eso estaba en el horizonte posible yo dejé atrás todo eso dejé atrás eso para qué para entrarme a qué quién es digno de que yo le entregue mi vida quién es digno solo Jesucristo yo no le voy a entregar mi vida a una ideología yo no le voy a entregar mi vida a Carlos Marx yo no le voy a entregar mi vida a Federico Engels yo no le voy a entregar mi vida a San Simón yo le entrego mi vida a Jesús a Jesucristo el de la sangre en la cruz el de las llagas benditas el que está en la Eucaristía a esa le entrego mi vida ese es el que vale mi vida entonces a mí que no me vengan con historias si lo que me estás vendiendo no es de Cristo si lo que me estás vendiendo no es lo que está en la Sagrada Escritura no me interesa porque yo salí de donde salí para quemar mi vida por Jesucristo y lo que no es de Cristo no me interesa y esa idea de los pueblos autónomos constructores de su propia historia no me interesa porque no es de Cristo porque no es de la Biblia búscalo ¿dónde está eso? ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿qué es Jesucristo? ¿qué es? Rey de reyes Señor de señores es Él el que reina ¿qué es lo que dice la Biblia? sin mí nada podéis hacer ¿qué es lo que dice la Biblia? he trabajado pero no yo la gracia de Dios conmigo eso es lo que dice la Biblia entonces no me vengan con otras historias por eso yo no puedo creer en esas interpretaciones sociológicas yo sé por quién estoy entregando mi vida y así como yo he hecho aquí mi historia porque me toca porque esta vez yo soy el predicador yo pienso que ustedes cada una de ustedes es una persona inteligente y una persona que algo y mucho sacrificó pues en nombre de lo mucho que sacrificaste yo te reclamo de parte de Dios no negocies por menos no negocies por menos de Cristo lo que no sea de Cristo lo que no sea de su bendita palabra lo que no sea de su espíritu no es digno del sacrificio que tú has hecho no es digno y eso es lo que ha pasado con mucha de la gente mucha mucha de la gente que entró y salió ay yo tengo una comunidad en Colombia que la quiero mucho creo que esas hermanas no me quieren la mayoría no me quieren pero yo si las quiero mucho ay yo las quiero mucho 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 pero me da tanto dolor tanto dolor les han desfilado decenas de vocaciones que entran dan la vuelta y se salen entran dan la vuelta lo cual en parte es normal todos sabemos que eso pasa en todas partes pero es que el porcentaje de pérdida de estas pobres hermanitas ay es una cosa que le parte el alma a uno y yo lo entiendo perfectamente hoy la mujer tiene más oportunidades que nunca hoy la mujer tiene conciencia de lo que vale y no solamente vale por su fuerza de amor y por ser esposa y por ser mamá que por supuesto tiene una nobleza altísima hoy las mujeres saben que tienen cabeza que tienen liderazgo hoy la mujer sabe mejor que nunca cuánto vale una muchacha que tiene una carrera profesional una muchacha que ha hecho grandes esfuerzos y que se ha medido y sabe lo que vale le da una oportunidad a la vida religiosa pero que es lo que va a convencer a esas chicas que es lo que las va a convencer solo Cristo que puede ser más valioso que tener todo un futuro profesional tener juventud tener belleza ver que el futuro se abre que todas las puertas están abiertas delante de una chica de estas que la puede convencer que puede ser realmente ganancia para ella la única ganancia es aquí se vive a Jesucristo esa es la única ganancia las chicas tienen que ver aquí aquí se vive a Jesucristo si por vivir a Jesucristo tengo que llevar esta y esta otra vida bendita sea esa forma de vida pero si no está Cristo si Cristo no es la razón no cuando a mí me vinieron con esas historias de los pueblos sujetos de su propio futuro cuando me vinieron con esa narrativa yo creo que eso es lo más cercano que yo he estado a una crisis vocacional pero el Señor ha sido tan piadoso conmigo pero tan piadoso yo solo puedo bendecir y bendecir y bendecir su nombre por encima de eso y por encima de otras cosas jamás bendito sea Jesús lo repito jamás he sentido el impulso de retirarme de la vida religiosa pero si que me sentó mal oír eso decir yo oír esas cosas y quedarme yo pensando para esto dejé yo lo que yo dejé para esto para apostarle a una política una ideología una economía para esto dejé yo no yo dejé toda mi vida por Jesús por Jesús por el Hijo de Dios por él por él él sí merece todo y por él entrego esta vida y más vidas si tuviera por él por él que es mi Señor y he visto he visto que ese es el lenguaje que cautiva a nuestra gente ese es el lenguaje que cautiva a nuestras muchachas las que quieren entrar a la vida religiosa por él por él que brille el corazón de Jesucristo que brille la santidad de Jesucristo eso es lo que cautiva eso es lo que atrae eso es lo que llama por él lo perdí todo y todo lo considero basura ¿quién habla así? San Pablo por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de llegar al conocimiento de Jesús una vida centrada en Jesucristo con todas sus fuerzas con toda su alegría ¿cómo nos acercamos a la Biblia? en la parte derecha derecha para ustedes del tablero vamos a encontrar encontramos unas etapas que ayudan a entender el tema de la pobreza desde la Biblia lo que no tenga seria base bíblica no me interesa por supuesto luego viene toda una elaboración patrística teológica sistemática todo lo que quieras pero mi raíz siempre en la palabra de Dios siempre siempre no puede ser de otra manera bueno he puesto unas palabras ahí ¿no? jueces ¿qué tiene que ver el tiempo de los jueces con esto? ¿qué tiene que ver? el tiempo de los jueces cuenta la época en que llegaron los israelitas a la tierra prometida el tiempo de los jueces cuenta como cayeron en muchas cosas muchas cosas ¿en qué cosas? pues el resumen del cual hemos hablado en otras ocasiones es muy sencillo la prosperidad les hacía olvidarse de Dios separados de Dios eran atacados por los filisteos y la necesidad les hacía acercarse a Dios estando cerca de Dios vencían a sus enemigos cuando vencían a los enemigos eran prósperos y cuando eran prósperos se olvidaban de Dios y cuando se olvidaban de Dios eran vulnerables ante los enemigos y los enemigos los oprimían y entonces llamaban otra vez a Dios es un círculo ese círculo es la historia del libro de los jueces el mismo libro de los jueces lo resume con una frase que he citado muchas veces una frase muy cruel ay la Biblia a veces es como un latigazo ¿no? la frase es esta y cuando les hacía morir lo buscaban pero el círculo completo es el que dije prosperidad olvido de Dios ataque de los filisteos clamor al Señor victoria de Dios prosperidad olvido de Dios ataque de los filisteos clamor al Señor victoria de Dios prosperidad y vuelve y juega ¿por qué cito ese círculo que se llama el círculo del libro de los jueces la rueda del círculo la rueda del libro de los jueces ¿por qué lo cito? lo cito para decir que la primera vez que los israelitas se dan cuenta que la prosperidad es ambigua ambigua es en el libro de los jueces en el tiempo de los patriarcas la prosperidad es vista de un modo que podríamos llamar ingenuo como simple bendición en el tiempo de los patriarcas la abundancia de bienes es vista como señal de que Dios está conmigo pero fíjate que aquí aparece la primera palabra que tenemos a la izquierda de ustedes ambigüedad el primer descubrimiento bíblico con esto de los bienes materiales es el descubrimiento de la ambigüedad y esa es la ambigüedad que aparece también en las discusiones de los frailes dominicos de Colombia ambigüedad que consiste en que en que por una parte los bienes que recibimos son señales del amor de Dios pero por otra parte los bienes que recibimos pueden hacer que nos olvidemos de Dios o sea que la abundancia de bienes puede convertirse en motivo de inmensa gratitud o puede convertirse en motivo de peligrosa idolatría eso se llama ambigüedad la ambigüedad ese es el primer descubrimiento bíblico sobre la pobreza y aparece tan temprano como el libro de los jueces la época de los jueces que época es cerca del año 1200 antes de Jesucristo bastante tiempo 12 siglos antes de Cristo ya está el descubrimiento de la ambigüedad y es un descubrimiento que sigue siendo válido para nosotros porque todo lo que nosotros llamamos bienes participa de esa ambigüedad le vuelvo a expresar esa ambigüedad porque es la clave bíblica para entender el tema de la pobreza en que consiste la ambigüedad en que todo bien creado es al mismo tiempo un motivo de gratitud y una tentación de idolatría todo bien creado o sea que esto vale también para los afectos o sea que tiene que ver no solo estrictamente con el voto de pobreza sino que también vale para el voto de castidad así por ejemplo una mujer casada puede tener tantísima alegría pero al mismo tiempo tantísima dependencia de agradar a su esposo y no disgustar al esposo y darle gusto en todo al esposo y que el esposo no se vaya a apartar de mí que llega el momento en el que empieza a desobedecer a Dios por obedecer al esposo descubrir la ambigüedad es descubrir al mismo tiempo de cuantas cosas tengo que estar agradecido pero también de cuantas cosas tengo que tener cuidado y se da la coincidencia dolorosa de que son las mismas cosas porque todo bien creado es al mismo tiempo motivo de gratitud y posible tentación de idolatría en aquel famoso pasaje de sus confesiones San Agustín hace ver este detalle refiriéndose a la vida que ha llevado antes de su conversión y de su bautismo mira las palabras que utiliza que me las he aprendido de memoria reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían oiga reteníanme lejos de ti esa es la dimensión de tentación aquellas cosas que si no estuvieran en ti esa es la dimensión de gratitud no existirían entonces esa es la ambigüedad y es muy importante que a nivel personal y a nivel comunitario descubramos esa ambigüedad entonces el computador es al mismo tiempo una maravilla porque es maravilla el computador pues el computador es maravilla porque me sirve para hacer cosas útiles y puede hacerlos de manera ágil creativa pero el mismo computador puede convertirse en una trampa puede convertirse en una adicción puede convertirse en una idolatría todos los bienes creados tienen esa característica las herramientas el dinero la propiedad privada los recursos los estudios las amistades los afectos todo entonces uno puede apegarse a su estudio y apegarse a su estudio y apegarse a su estudio y a su investigación y resulta que investigar a veces es tan interesante pero tan interesante que ya no le encuentro ningún sabor a la misa y eso de estar perdiendo tiempo haciendo oración y bobadas de esas la investigación es lo que interesa hubo un padre precisamente aquí en el Perú que un dominico que luego estuvo visitándonos varias veces nos visitó allá y los que éramos estudiantes en esa época notábamos que este padre nunca estaba en ninguna oración ni con celebraba en la misa ni menos presidía la misa y entonces explicó este dominico gran investigador escritor con una cabeza sumamente lúcida con un espíritu crítico muy fino explica este padrecito yo la verdad yo la verdad no creo no creo ya en eso yo le presto un servicio a la comunidad pero yo la verdad no creo en eso había perdido la fe en la Eucaristía ya nada de misa entonces fíjate el estudio es una maravilla el estudio es un regalo del cielo eso de que uno pueda acercarse a la verdad y que uno pueda investigar eso es una maravilla pero se convierte en una idolatría puede convertirse en una idolatría ese es el peligro grande esos son peligros que nos acechan ustedes habrán conocido algunas personas que estudian y estudian y estudian Biblia hasta que no creen nada caen en idolatría caen en idolatría se me olvida donde fue que encontré una cita muy interesante del padre Ix Congar hablando de los estudios bíblicos y decía algo así como a los exégetas hay que escucharlos pero no se puede caer en la tiranía de su magisterio es algo parecido a eso porque a veces la gente estudia y estudia y le resultan unas teorías tan interesantes y entonces su teoría todas las noches van y le rezan a su teoría oh teoría que me has cambiado la vida esa es la palabra primera y muy importante la ambigüedad la ambigüedad que es la ambigüedad es el carácter que tienen todos los bienes creados porque por una parte son útiles incluso deleitables motivo de gratitud pero por otro lado por otro lado también son ocasión de caída porque son tentación y eso desde cuando lo descubrieron ellos desde los jueces y sigamos la línea de nombres que aparece ahí se acuerdan de David mientras David estuvo atacado por los leones y los osos allá en la soledad donde lo mandaron a cuidar ovejas mientras David estuvo en peligro aferrado a Dios cuando Saúl quería matar a David David aferrado a Dios aferrado en las peleas con los filisteos amenazado de muerte apegado a Dios pero logró finalmente instalarse en su palacio en Jerusalén la paz ay por fin el palacio en Jerusalén por fin ya él ya no salía a campaña ya mandaba a su general que se llamaba Joab entonces mandaba a Joab vaya usted yo ya peleé bastante vaya usted y usted que va a hacer mientras tanto yo aquí a pasearme por la azotea y que le pasó paseando por la azotea ah que vio una mujer muy hermosa que estaba por ahí una mujer muy bonita que se estaba bañando y se ardió en deseos ardió en lujuria pecó con ella y de ahí siguió una serie de pecados o sea fíjate la ambigüedad es bueno tener paz y tranquilidad es bueno tener un buen palacio y tener una buena fortaleza y sentirse uno a salvo pues parece que sí pero cuidado estar muy a salvo también puede significar la tentación que en el caso de David fue ese deseo lujurioso hacia aquella mujer llamada Betsabe o sea que cayó bien mire el caso de Salomón el otro nombre que tenemos ahí que le pasó a Salomón ah lo que le pasó a Salomón fue tremendo porque Salomón era un hombre de una inteligencia pero realmente aguda Salomón es el ejemplo típico de una inmensa sabiduría pero sobre todo sabiduría humana un gran organizador un gran negociante es buena esa sabiduría pues sí pero hay un peligro el que sabe organizar tantas cosas a veces desorganiza la vida y ya hemos comentado en alguna de las predicaciones lo que le pasó a Salomón Salomón empezó a llegar a la conclusión de que la mejor manera de conservar una paz estable con todo el mundo no era la de su papá David David conservaba la paz como pues por la fuerza porque el ejército de David no era cualquier cosa ese ejército de David era fuerte bien entrenado entonces entonces ¿qué pasó? entonces pasó que este Salomón dijo yo soy más inteligente que mi papá y yo no voy a hacer las cosas así yo voy a hacer de otro modo y empezó a celebrar matrimonios y matrimonios y eso cada semana se estaba casando otra vez el rey y coma y coma ponqué de novia y ¿qué pasó? pues pasó que llegaron a Jerusalén todos los hechiceros chamanes brujos espiritistas satanistas de toda la región y de ahí en adelante el declive y el desastre para Jerusalén una cosa lamentable una cosa triste o sea que aquella prosperidad estaba envenenada prosperidad envenenada el papá Francisco decía una cosa parecida de nosotros los religiosos y tiene la razón nuestras épocas de mayor abundancia económica suelen coincidir con las épocas de mayor mediocridad espiritual y de mayor decadencia en la observancia eso es así eso no se puede negar ese no es un asunto fácil de negar porque eso es así por eso el mismo Papa Francisco se ha caracterizado no de ahora sino de hace muchísimos años por una forma de vida realmente sobria este hombre lleva muchísimos años con una vida de extrema simplicidad y yo creo que es un buen testimonio que nos da el Papa yo personalmente estoy feliz de la decisión tal vez ustedes la conocen también él dijo mire vamos a tomar a Castel Gandolfo y lo volvemos un museo abran todas esas puertas abran abran puertas que entren los turistas por cierto eso deja también un poquito que entren los turistas yo puedo dormir en habitaciones más sencillas a mí me gusta eso a mí me parece que ese es un buen testimonio en cambio es muy mala seña cuando parece que ningún cojín es lo suficientemente blando ningún plato es suficientemente delicioso ningún carro es suficientemente nuevo ningún fondo es suficientemente grande cuidado con eso entonces fíjate Salomón pretendió asegurar lo suyo por la vía por la vía de que de la prosperidad fruto de Salomón fue este niño un niño mimado con sentido creo que aquí utilizan la palabra pijo si se utiliza aquí dicen esos niños que son así como como dicen aquí esos niños consentidos mimados no increíble la conozco usan otra palabra hay otra hay otra palabra que saldrá pero lo que pasa es que como ustedes no son tan mimadas entonces claro no la saben esto me habla bien esto significa que son hermanas que están acostumbradas más bien a la dureza al combate a la renuncia admirable ni una sola dijo la palabra que bonito que bien bueno el hecho es que este Roboam que está ahí empezando por ese nombre que es el nombre más feo que existe después creo que después de hipoplasia sigue Roboam ese Roboam era un niño mimado un niño consentido que vivía solo para sí mismo tenía toda la prosperidad a sus manos o mejor dicho a sus pies y ya ves el desastre en el que cayó pero vamos a dejar para nuestra siguiente conversación vamos a dejar el último punto el del destierro porque se toca analizarlo muy bien y porque es el destierro el que va a poner al pueblo de Dios en la ruta verdadera de la pobreza de lo que significan los pobres después del destierro es que van a hacer esa expresión los pobres de Yahvé eso van a hacer después del destierro pero tenemos que verlo con su detalle con la atención que amerita ese tema porque queremos tener un enfoque bíblico un enfoque plenamente bíblico gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo sonido queра y al Espíritu Santo